¿Quién era Andrés Olivares, el ex menudo quien murió el día de ayer 8 de julio y cuáles fueron las causas de su fallecimiento? Pues en este video te estaré dando detalles de todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. Adrián Olivares, de quien hace poco se anunció su deceso a los 48 años de edad, era reconocido por formar parte de la agrupación puertorriqueña Menudo y fue el único mexicano desde 1990 hasta 1993. Además, es hermano de la actriz mexicana Carla Sousa. Proveniente de México, se unió a la boy band en 1990, convirtiéndose en el primer mexicano en formar parte del grupo. Su incorporación, junto a otros miembros como Andrés Blasquez, Alexis Grullón y Ashley Ruiz, ayudó a mantener la vigencia de esta banda en mercados como Perú y Panamá. Durante su tiempo en la agrupación, Olivares participó en la grabación de los discos Detrás de tu Mirada y 15 años, que incluyeron éxitos como Bésame en la playa y Búscame. Su salida en 1993 fue parte de los constantes cambios en la formación del grupo, que buscaba adaptarse continuamente al mundo de la música juvenil. Fuera de Menudo, Adrián Olivares continuó desarrollando su carrera musical y personal, participando en eventos como entrevistas en plataformas digitales y documentales que exploran la historia de la banda, como Menudo Siempre Jóvenes de Max. Para esas personas que no lo sepan, Menudo fue fundada en Puerto Rico por el productor Edgardo Díaz a principios de la década de los 70, su fórmula del éxito no solo se basó en el talento vocal de los miembros. A lo largo de los años, la banda lanzó varios éxitos como Claridad, Sube a mi motora y a volar. Ahora bien, con respecto a las causas del fallecimiento del recordado cantante, se sabe que hasta el momento ni los excompañeros del grupo, ni los familiares del músico, han dado a conocer información oficial sobre su deceso. Aunque de manera extraoficial, algunos allegados han escrito en Facebook mensajes en los que dicen conocer que Adrián fue intervenido recientemente en un hospital. Pues muchos fans de Menudo alrededor del mundo afirman que Adrián Olivares murió por complicaciones tras ser objeto de una operación en el quirófano. Por lo que se espera que en las siguientes horas los familiares del cantante brinden mayor información sobre lo ocurrido. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a esta lamentable noticia. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto.